Soy Luisa Guadalupe Peralta Camariana, Nuestro México del Futuro. Yo quiero un país limpio, sin contaminación, con más tecnología para ya no contaminar, con más escuelas, hospitales, preparatorias, fábricas ecológicas, otorgar becas a personas que no pueden pagar la escuela, más árboles, más bosques, con más biodiversidad de flora y fauna, y una mejor calidad de vida.